3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Te vas al concierto de rock, es tu noche de locura Atrás quedó tu viejo hogar, la amargura del café y el bar Que te vas al concierto de rock, es tu noche de locura Atrás quedó tu viejo hogar, la amargura del café y el bar Los campeones del luto del rock, inhabitar en la gran ciudad Y millones de chicos están, esperando para ver que va a pasar La taquilla a la set y media abrió, tu bolsillo, tu bolsillo te vació Pero entraste a otro mundo, lo sé yo, por tu cara, por tus ojos, por tu voz Porque es cierto, estás en un concierto, en un concierto de rock Que es cierto, estás en un concierto, en un concierto de rock Atención sale el león, todo el mundo pide acción Y la gente se imagina, como viene la canción El pianista quema el piano Esto es tu revolución La guitarra suda y suda Con sonido de campeón A mí no me va a importar, estoy donde quiero estar Te digo A, te digo A, te digo I, te digo O Y es cierto, estás en un concierto, en un concierto de rock Y es cierto, estás en un concierto, en un concierto de rock Y es cierto, estás en un concierto, en un concierto de rock Y es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto Estás en un concierto, en un concierto, en un concierto de rock Estás en un concierto, en un concierto de rock ¡Chau!